Música Arranca el viernes negro en Estados Unidos con grandes filas de compradores, como es tradición el día después de Acción de Gracias. El número de muertos que deja el tsunami en Indonesia ascienda a los 272, según el último informe revelado por las autoridades, la noche del lunes. Felipe Calderón viajará a Washington. Según un comunicado de la Presidencia de México, el presidente se reunirá con más de 20 directivos de empresas transnacionales con sede en Estados Unidos para exponer las oportunidades de negocio que ofrece México. Durante su visita, el presidente también se reunirá con su homólogo Barack Obama para revisar tácticas y compromisos pactados por ambos gobiernos el año pasado. Inmigración, economía y la lucha contra el crimen organizado serán los temas principales. Estas fueron las últimas noticias. Gracias por sintonizar WVN. Hola, soy Ilana Spad, y tenemos el placer hoy de estar hoy de acompañado por el reconocimiento de la jornada, Carole Simpsons. Carole, bienvenido a On Demand. Glad de estar aquí, Ilana. La Simpsons es una tres veces Emmy Award winning anchor y senior correspondiente de ABC News. Después de cuatro décadas como la jornada de broadcast, se retiró y ahora es líder en residencia de Emerson College en Boston. She teaches courses in public affairs reporting, political communication, and diversity in the news. It's an exciting career, hasn't it been, Carole? It's been amazing. And I didn't realize I'd have two careers. But she's here today to talk about her new book, News Lady, which just got released. In it, she narrates the hardships she faced while trying to become a successful journalist. The glorified battle we're talking about started out with 24 performers last week, and it got down to only three on Friday night. They battled it out in front of a crowded audience at a sold-out event. I spoke to the Rumble organizer, Angela Woods, about the impacts events like these are having on the local music community. Reporting live in downtown Boston, I am Ilana Spott. Al norte de la capital estadounidense, en el sector de Columbia Heights, los compradores impulsivos llenan las tiendas. Behind me is one of the most fashionable spots in the city. The local economy depends almost entirely on tourism. El anuncio se hizo público en un evento realizado en las instalaciones de la OEA, donde el secretario general, José Miguel Insulza, agradeció el apoyo brindado por la comunidad internacional al Programa de Acción Integral contra Minas Antipersonal de la OEA. Aproximadamente el 80% de las víctimas de minas antipersonas mueren debido a la falta de atención médica inmediata. Colombia y sus baños. Según una encuesta realizada por la Federación Nacional Minorista, se espera que durante el fin de semana del Viernes Negro, más de 138 millones de estadounidenses se acerquen a las tiendas. Y la Ana Espat para la Voz de América.